Bueno, seguimos con estas hermosas panorámicas de la Montaña Mágica de Siloé. Este fue el 21 de diciembre de 2023, cuando se aproxima la lluvia acá en la Montaña Mágica de Siloé, pero el sol todavía está en lo más alto. A pesar de que ya estamos a las 5 y algo, el sol se mantiene fuerte allá en medio de las nubes, encima de la cordillera occidental y con esta espectacular panorámica de la Montaña Mágica de Siloé, esperando la lluvia, porque en las últimas 72 horas ha llovido en horas de la tarde y esperemos a ver que no pase eso. Se nos mueve un poquito la cámara, pedimos disculpas. En esta tarde, fue el 21 de diciembre de 2023, desde la Montaña Mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, en esta tarde hermosísima con ese sol que dibuja la cordillera, que le da una resaltada a estos picos de los farallones de Santiago de Cali. Hoy fue el 21 de diciembre de 2023, desde el mirador del Museo Popular de Siloé, continuamos con estas hermosas fotografías, y se sigue soldando aquí en el Museo Popular de Siloé, soldando los postres para montar las tejas, para que cuando esté lloviendo podamos hacer tranquilamente los videos desde este mirador.